Bueno señores, sigue activo el expresidente Leonel Fernández. Estuvo juramentando durante este fin de semana nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo en varias localidades del este del país, en Antomayor, en Sabana de la Mar, en el Seibo y allá le lanzó nuevos ataques al gobierno del presidente Abinader. Vamos a ver lo que dijo Leonel Fernández hablando en un acto en Sabana de la Mar. Hubo mucha gente que fue perseguida, que fue torturada, que fue encarcelada, que fue mandada hacia el exilio y por lo tanto la lucha era por recuperar la libertad, el respeto a la dignidad humana. Y así pasaron varios años. A partir de 1978, con la llegada de don Antonio Guzmán al poder del PRD, se inició otro periodo de la historia dominicana. Fortalecer la democracia, pero al mismo tiempo luchar por el progreso, la prosperidad y el bienestar. De manera que pasamos por distintos momentos. En una etapa era la libertad y la justicia. Ahora es por el progreso y por el bienestar. Al luchar por la democracia, lo que estamos es, primero, estableciendo cómo es que se accede al poder. Porque determinar la forma en que se accede al poder es lo que le da a un país estabilidad o inestabilidad. Y si no hay estabilidad, no hay paz y no hay progreso. La diferencia la podemos ver con nuestro vecino país de Haití. ¿Qué pasa en Haití? Es un país inestable, crónicamente inestable. Y por tanto no hay paz. Y como no hay paz, no hay progreso. Y lo que hay es una miseria y un desempleo y un desorden mayúsculo y una anarquía. No queremos eso en la República Dominicana. Queremos estabilidad. Estabilidad política democrática. ¿Cómo eso se logra? Cada cuatro años hay elecciones. El pueblo acude a las urnas y vota por el partido de su preferencia para que gobierne los próximos cuatro años no hay golpes de estados militares, no hay guerrillas de izquierda, no hay violencia política. Se hace pacíficamente acudiendo a las urnas. Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser parte de un proyecto político. Y hemos tenido numerosos partidos políticos en la República Dominicana. Los de mayor edad recordarán a la muerte de Trujillo la Unión Cívica Nacional, con Viriato Fiallo. Usted lo recuerda, señora compañera, ¿verdad? Unión Cívica Nacional. Era contra el PRD. Después fue el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano. Después emergió el PLD como fuerza dominante. Y ahora está surgiendo para gobernar a partir del 2024 la fuerza del pueblo. La democracia necesita de partidos fuertes. Pero por alguna razón los partidos nuestros en el tiempo se debilitan y desaparecen. Porque se pierde la perspectiva de para qué es un partido político. Y el partido político es para escoger dentro de los ciudadanos quiénes van a ser los diputados, los senadores, los alcaldes, los regidores. Y resulta que todos tenemos el derecho a hacer eso. No lo podemos hacer solos. Porque nadie sale solo a decir yo voy a ser alcalde. Tengo que ser parte de un partido político. Porque la constitución y las leyes le confieren a los partidos políticos el monopolio de escoger los candidatos a esos cargos públicos. Y cuando se llega a un cargo público es para defender el interés nacional. Pero yo me doy cuenta que a veces escogemos diputados, escogemos senadores, regidores y cuando llegan a los cargos no saben bien qué es lo que hay que hacer. No tienen como la experiencia ni tampoco el conocimiento, la formación, la preparación para hacer las cosas correctamente. Se pierde el tiempo y el país retrocede. Nosotros queremos que en la fuerza del pueblo eso no ocurra. Y por tanto vamos a hacer de la fuerza del pueblo una universidad popular para adiestrar a los ciudadanos a dirigir a la República Dominicana. Bueno, esa es la falta de la campaña. Campaña por aquí, campaña por allí, por todas partes. Fueron tres actos y tres discursos larguísimos que pronunció Leónel Fernández en esa zona del país. Está haciendo su trabajo como opositor. Los del gobierno también están haciendo el suyo. Ya regresamos con más del contenido de este espacio. ¡Gracias!